La Lucha por una vivienda digna que es muy rápido, o sea, nos llega gente de un día para otro. A si pudiera participar, porque tú sabes participar si participas. N'hi ha cosas que no surten, y aquí es una manera de salir, que a todas las asociaciones es como trobarse e intentar que entre todas se haga fuerza y divulgar todo lo que en las nuestras asociaciones estamos haciendo. Porque si estamos aprendiendo de unas otras y hacemos charla entre todas, quizás todas estas cosas aniran caminando, si no es muy difícil. Al principio creamos unas comisiones que son, por ejemplo, de vivienda, porque vivimos en una vivienda que pertenece a la... Ha estat una primera sesión más oberta, donde explicábamos una mica las cinco experiencias, todo explicábamos las experiencias a partir de unas preguntas, después se ha abierto un proceso de debate, donde hemos podido, ¿no?, la gente que venía a hacer otras preguntas, que se nos ha ocurrido, y ahora estamos trabajando por grupos, ¿no?, en un pequeño comité, pues, indagar una mica más allá en las experiencias que te han atrapado, ¿no?, de alguna manera. Un problema enorme que te aplasta. A mí me ha parecido muy enriquecedora, porque en el fondo, aunque sean diferentes proyectos, pero siempre había puntos como relaciones con otras entidades, porque los problemas son parecidos. Objetivo. Empoderar. Porque es un temazo, siempre es un temazo. A mí esa que se ha parado la becó, me ha dicho el Rubén, ahora está de moda, pero porque estigui de moda no es que la tengamos ya interioritzada, ¿no?, se ha de cuestionar com la fem servir i com el nostre dia a dia, com la utilitzem, que no sigui des del poder, sinó des de, bueno, des del col·lectiu, des del compartir, perquè és molt important. Amb més capacitats, amb més possibilitat d'influir, amb més poder en el sentit de canviar les coses que afecten el seu benestar. Jo penso que s'hauria de repetir tot això. Jo penso que això és una manera de divulgació, però, a més, jo m'he adonat que n'hi ha persones per aquí que estaven escoltant, molt interessades en tota aquesta problemàtica. Matís de la salut mental, jo conec una miqueta perquè nosaltres estem fent una activitat en un espai, en un espai que és de salut mental i m'ha fet molt d'allò perquè ara tindrem connexió, perquè aquestes persones de l'espai on nosaltres estem, donar-los com una sortida o donar-los perquè puguin connectar amb les altres associacions, fer vincles, fer xarxa. Si no sabes por dónde salir, pero ya una vez que entras, atraviesas por esa puerta, ya no estás solo. Gràcies.